Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije mi contrini tejana paisana solo Cumbia colombiana Y yo le dije mi contrini tejana paisana solo Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Música Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar música tejana De repente me invito a la pista a bailar música tejana Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Cumbia colombiana Y yo le dije a mi cotrinita es jana paisana solo Cumbia colombiana ¡Gracias!